Última llamada para los viajeros del vuelo JP250. ¿Sabes qué? Solo les dejan pasar las pruebas de piloto, si tienen buena voz. Buenas noches, les habla el comandante Andares. Bienvenidos a nuestra compañía aérea Tour Airlines. Saben que tenemos las azapatas más bellas de España, pero debido a un problema técnico, ninguna de ellas se encuentra a gordo hoy. No, es broma. Ahora sí. Iniziavo a volare nel cielo infinito. Volare. Oh, oh, oh. Cantare. Oh, oh, oh. Me entra el mundo pian piano. Y esa música es el hilo musical. Me encanta, me relaja, es escuchar esto y sentirme como en casa. Es la suerte de que nuestra compañía trabaje siempre con la misma cadena hotelera, que ya hacemos en Bambó, en Cincinnati o en París, siempre la misma música. Pero no te creas que en casa no escucho esto. No es plano. Mi novio me mataría, y no es cuestión. No es cuestión. A mi novio le gusta la música más avanzada. ¿Avanzada? ¿Avanzada a qué? Pues avanzada a mis gustos, a mis ideales. Más avanzada a mí, coño, porque a mí me gusta más esto. Tranquila, tranquila, disfrutemos. ¡Música! Y siempre llego a la primavera cruzada. Una vez que el marco te atentó. Oigan, oigan. ¡Oigan! 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 Fue un rato de sol, el cajó, la pizú. Mientras el mundo de los pianos paribas, rotando la lluvia. Una música dulce sonaba, soltando perme. ¡Olaré! ¡Oh, oh, oh! ¡Cantaré! ¡Oh, oh, oh! ¡Nel grupo, y finito de grupo! ¡Felices, chistes, 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 ¡Adenas tú! ¡Nel grupo, y finito de grupo! ¡Felices, chistes, 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 chistes! Y ahora ya te puedes ir. ¡Pero Greta! ¿Qué, ya te puedes ir? ¡Ay, margarita, hija! ¡Qué agobia de ahí no musica! ¡Ay!